¿Sabes? Esquiso, el... Se pregunta por qué soy un pacifista. Bueno, así es como le gusta llamarme. Cree que... que voy a conseguir que acaben todos muertos. Lo vas a hacer, Mike. Vas a hacer que mueran todos. Los engendros no van a durar para siempre. Y cuando se vayan, vamos a necesitar a gente aquí que ayude a reconstruir. Oye, mira, de verdad. No me gustan ni Carlos, ni sus Rieb, ni tampoco Tucker, ni Copland, ni sus puñeteros conspiranoicos. ¿De acuerdo? Pero mira. Este es el tema, Dick. No voy a desviarme de mi camino para matar a ninguno. Ya he matado a suficientes. Aunque Carlos venga a por ti, Mi tregua se mantendrá. Puedes estar seguro. No voy a desviarme de mi camino. No voy a desviarme de mi camino. Gracias.